Lila es un unipersonal que escribí hace ya tres años, hicimos la segunda temporada en Buenos Aires, en Castor y Pollux, que fue el Teatro Lino Patalano, salió de gira y cuenta la historia de una cantante trans española que llega a la Argentina a hacer su primera función, porque en realidad es argentina, solo que fue erradicada de su país cuando era muy joven, discriminada y triunfó en otro país. Y lo que busca en este país es, primero, que su familia la acepte y conocerla y que la conozcan como es hoy, que es una mujer trans. Y después lo que le sucede es que esta venida a Buenos Aires hace que ella empiece a acordarse de cómo fue su vida, entonces tiene como un reencuentro con Manuel, que era ella misma, y empieza a hablarle a Manuel contándole cómo era antes y cómo es ahora ser una mujer trans. Para mí es para todo público, porque el espectáculo está montado de tal manera que el personaje sea trans es una circunstancia, porque lo que le sucede es lo que le sucede a todo el mundo, que ser discriminados, querer hacer un trabajo que tu familia no te apoya, porque quieren que hagas otra cosa o que estudies otra cosa, porque siempre lo que querés es estudiar, si no es lo mismo que estudió tu papá o tu mamá, es como poca cosa generalmente, el amor, el desamor, reencontrarse y amigarse con lo que uno fue en el pasado. Y además lo que tiene es que está escrito en tres códigos teatrales. Lila canta siete canciones en vivo, seis covers muy conocidos por todas las generaciones de canciones que empiezan desde los 70, y una canción original que está escrita para la obra, tiene momentos de stand-up, y después está el momento teatral, que es el que el público espía a Lila en su intimidad, y donde ella ya no se muestra como una diva de la canción, sino como una persona que le pasaron un montón de cosas en la vida. ¿Qué días y en qué horario van a estar presentándose? Bueno, estamos este sábado en el Teatro Municipal Primero de Mayo a las 21 horas, y el domingo a las 20. Tengo dos funciones, las entradas son por Ticketway o acá en la boletería del teatro.